Tener una base, Andrea Tahuada habla de su mala relación con Nancy Pasos. ¿Cómo viste todo lo que pasó alrededor de Nancy Pasos y Analia Franchín? Bueno, no es la primera vez que tienen, ya tienen, digamos, historial en las discusiones. Nancy es una chica muy difícil. Y Analia tiene más sensatez. Más sensatez. ¿Vos tuviste un historial con Nancy de bastantes problemas? Discusiones, sí, discusiones por cosas que ella había manifestado por ahí en otros programas o en un programa de radio. No sé, recuerdo, por ejemplo, no sé, que dijo que yo no podía opinar sobre la maternidad o la educación de los niños o los chicos porque yo no era mamá. Cuando ella no sabe mi historia, no sabe mi vida privada, hay un momento en que solamente puede, bueno, se escucha de hecho ella sola y no puede interactuar sin escuchar al otro, en todo caso después opinar, interactuar en un panel, porque de eso se trata. Cuando vos querés que tenés la verdad absoluta, haz un programa sola. Nancy descalifica a las personas. Entonces, si vos me descalificás a mí, ya estamos mal, porque vos también tenés que respetar lo que pienso. Ese es el tema. Uno tiene que saber ubicarse, tiene que saber y respetar la palabra del otro, no descalificar. Y si hay que pedir disculpas, pedirlas. ¿Nancy es una persona que no pide disculpas? No, no, no. Bueno, hay varias personas que no piden disculpas, pero no, 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 no. Si ella tiene, si ella es así como que va, 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 va y tira, tira, tira y no sabe. ¿Por qué la convocan tanto si es tan conflictiva? Porque bueno, se habla de que Georgina incluso varios días no quiso ir al programa porque, por estos conflictos que se habían generado. Bueno, Georgina la tiene clarísima igual y pone los frenos, pero, bueno, tal vez porque genera esto, ¿no? Pero yo no sé hasta cuánto, digamos, o hasta cuándo, o hasta cuánto puede llegar a ser útil. ¿Venías a trabajar con ella? Mirá, el trabajo es sagrado. ¿Pudieras evitarlo? No, si puedo, lo evito, pero el trabajo es sagrado. Si no sabrá la querida Andrea. No, le hace un escaneo, ¿eh? La conoce mucho Nancy Passos y también hay una cosa, Nancy Passos es efectiva en el trabajo que hace. Es funcional. Es una mía que te habla de actualidad, te habla de política, te habla de farándula, habla mucho, sabe, justifica, argumenta. Es buena. Y esta cosa de ser irascible contra algunos compañeros, a veces a ciertos programas también les gusta. Y la suma, picante. Es la única, porque de verdad, uno viéndolo así, digo, los compañeros se quejan, los conductores se quejan. Es lo que te digo, porque te hace la vida imposible fuera de cámara, porque ella tiene una cosa como superior, ¿entendés? Esa cosa es lo que te contaba de la UFA. No, 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 no. Ayer te escribió y te dijo. No, no, no. No. Chau.